La emergencia invernal persiste en el municipio del Medio Baudó, donde la Administración Municipal ha comenzado a distribuir ayudas humanitarias a las familias afectadas y damnificadas por la fuerte lluvia. La Administración Municipal del Medio Baudó, liderada por el alcalde Ángel Victorio Zúñiga, bajo el lema Gobierno Participativo y Solidario, dio pues inicio a la entrega de ayudas humanitarias, dando respuesta inmediata a la emergencia que se presenta por el fenómeno de la niña. En gran parte de su municipio, las primeras ayudas fueron entregadas directamente por el señor alcalde, gracias pues a la gestión analizada ante la Coordinación de Gestión de Riesgo o Desastre Departamental, que dirige pues el señor Luis Alberto Longa Moreno, quien ha brindado su apoyo con la entrega de kits de ayudas humanitarias, consistente en mercado, kits de aseo y ollas de cocina, a la familia damnificada por el fenómeno naturaleza, que hoy deja pues a más de 4.000 damnificados y afectados. Estas primeras entregas se realizaron en las comunidades del sector de arriba y abajo, que comprende Platanares, Puerto Livia y Puerto Córdoba, sector de abajo, Antadó, Perú.